And up and go through hell, caught in a vicious spell Plot about a lie, cross course to murder fell I'm feeling so alone, I think I'm about to explode Just to move along Dancing on the beat ¿Cuántas veces viene la nada y ya nada me inspira? Así es la vida, un poema que no acaba Hasta el punto que acaba siendo insípida Es duro el sueño porque por la mañana ya no estabas ¿Qué grande puede llegar a ser un escenario? Si la palabra sale de algo tan pequeño Tan pequeño como lo son tus labios Y yo buscándote en el horizonte más cercano Desayuno palabras como beso, ceno, poesía Y mientras tanto voy picando rimas Quiero que nos perdamos en noches parisinas Cúbrome de palabras en una libreta fría No, no, yo ya no te lleno No, no, ya no me llenas Esto no es fresco que va, ni un tema crema Venga nena, ven a romper mis esquemas Tus besos a la inspiración, no lo supera Tengo ganas de correr, huir, salir, sentir, vivir Pero el boli dice que hoy me tocaba escribir Se la vi, pero soy feliz Inspirado en la ventana de gala como Dalí Líneas verdes hechas por Matisse Quiero besos de un cuadro de Henry Lutrec Años de soledad de García Márquez Los puntitos de Monet, todo es tan sutil Escribo, reza con su puro estilo de buco Aquí no hay truco, chico, solo toca ser sincero Desencantado cual pluma de mucho panero El hada verde que nos llevará a otros mundos Es incomprensible cual cuadro de Jackson Pollock Me siento gris agobiado como en el Guernica Me hago autorretratos marxistas como Frida Si al final me queda el romanticismo solo Ese el primer lugar que nos llevará a otros mundos El primer lugar que nos llevará a otros mundos Pero el problema, por el tema que nos llevará a otros mundos Escolar un gran marxistas como Frida Yo creo que se puede hacer un ácultivo Vuelo al motor que nos llevará a otros mundos Gracias.